hablando del trailer muy Logan la referencia más cercana que tenemos es Logan, evidentemente Logan estaba mamando de las mismas influencias del género western en su momento alguien había descrito lo que era la historia, algo que se parecía a No Country for All Men entonces no me sorprende demasiado eso, lo vemos en ese rancho supuestamente está en Arizona ahí cerca de la frontera dando esta voz en off este relato del personaje de John Rambo bastante articulado para las últimas veces que lo habíamos escuchado, realmente decía una palabra cada media hora bastante articulado, un poco hablando de su pasado y sus demonios y esto que lo otro antes de seguir adelante Rambo pelo corto para mi pelo corto es Rocky pelo largo es Rambo por más que suene muy tonto no te digo que necesite estar con la vincha roja en todo momento y con la musculosa negra y con la metralleta en la espalda para que sea Rambo no, no digo eso pero es un poco parecido a lo que decía cuando veía el trailer de Hobbs & Shaw ¿no? digo, si la roca se afeita la barbita no es Hobbs es la roca y me parece que Stallone si está con el pelo corto y no lo veo con vincha no es Rambo es Stallone no sé realmente es un detalle pero ya que vamos a cerrar esto no sé por qué no haberlo cerrado ya con un look más icónico que define el personaje ok lo vemos en este momento donde está supuestamente México que está a punto de pelearse ahí como con 60 malvivientes que están todos armados y cometen el error de no disparar en ese momento y después evidentemente lo van a atacar a su rancho y ahí los está esperando como ya es típico de este personaje con unas trampitas ¿no? tipo Home Alone en realidad Home Alone se inspiró evidentemente en algo había sido la primera película de Rambo y lo vemos en esa parte final del trailer todo ensangrentado sacando su cuchillo mega cuchillo ¿no? como decía Cocorrelo Dandy esto es un cuchillo y se lo va a ensartar evidentemente a alguien y con esa esa postal ¿no? realmente bastante dura bastante chocante con toda la sangre en su cara esta rabia y todo eso escuchándose un poco esta música country ¿no? este silbido todo muy americano muy la cultura americana ¿no? así que la pregunta es ¿me parece un buen trailer? la respuesta es sí yo creo que es un buen trailer yo creo que si yo estuviera a cargo de vender la película y si hace este trailer yo le daría el pulgar para arriba realmente me parece un buen trailer me parece un buen punto de partida para lo que va a ser el resto de la campaña de marketing de esta película en lo que tiene que ver con la historia la película se llama La Última Sangre ¿no? Last Blood evidentemente haciendo alusión al título de la película al título del libro también ¿va a morir Rambo? me parece evidentemente que sí ¿no? siguiendo un poco esta referencia de Logan obviamente no por copiar a Logan sino porque y es otra cosa que tendrían común con esa película esto hace muchos años que Stallone lo está cocinando me parece que desde el 2009 empezamos a escuchar cosas alrededor de esta historia que por un momento salió un reporte que iba a ser algo tipo depredador iba a perseguir a un ser genéticamente diseñado no sé y todo eso si alguna vez estuvo cerca de suceder rápidamente se sacó de la bandeja entonces ¿qué había dicho Stallone en su momento hace varios años atrás? creo que ya por el 2012 con respecto a lo que quería hacer con esta película él dijo yo soy Rocky después que tomo un café en la mañana pero Rambo se ha convertido en una especie de animal primitivo que reacciona de manera muy instintiva entonces amo a este personaje no ha sido desarrollado del todo es como un caballero errante que busca morir de una manera gloriosa él no tiene ningún deseo de llegar a la vejez ni tener una familia y dice que en un momento le dijo cuenten Tarantino dice eres un cobarde deberías haber matado al personaje y Stallone le dijo cuenten ¿estás loco? quiero hacer algunas secuelas entonces me parece que ya hemos llegado a ese punto entonces ¿por qué le puse este título de Rambo Rambo no tengo ningún interés realmente en ver una película como esta en los tiempos que estamos viviendo y yo soy un fan de Stallone y yo sé que muchos en este momento me van a decir no Néstor no sé qué no sé cuánto yo admiro Stallone es un ícono del cine uno de mis mejores amigos es Ricardo Sanjurjo en Uruguay que es el máximo fan de Stallone que existe en Uruguay tuve la suerte a través de otro amigo que se llama Alan Hernández de conseguir un autógrafo de Stallone en su momento y todo eso entonces yo realmente me alegré mucho con su actación en Creed y todo eso hubiese deseado que le hubiesen dado su premio Oscar en aquel año que se lo merecía como actor secundario y todo eso ¿cuál es el problema? y he disfrutado Expendables Escape Plan muy bien no hay ningún problema en el 2012 Stallone comentó en una sesión de preguntas y respuestas cuando le preguntaron por Rambo y él dijo me muero por hacer otra vez Rambo él está en Arizona en la frontera esto lo involucra yendo a México no creo que a Rambo le gusten los mexicanos ok entonces ¿por qué hacer esta película ahora? ¿por qué hacer este personaje que de alguna manera ha cambiado su vamos a decir lo que simboliza y lo que representa en la primera película tal vez era algo más crítico tal vez del sistema americano y del aparato de defensa y cómo se trataban los veteranos y todo eso era una cosa más un poco de denuncia después las otras películas lo fueron torneando en algo un poco en el lado opuesto ok y un poco este brazo del poderío militar y de la justicia por mano propia y a través de las armas y todo eso entonces no tengo ningún ánimo de ver ningún tipo de personaje masacrando principalmente personajes angloamericanos caucásicos masacrando personas que no sean así y en países tercermundistas no tengo ningún ánimo en este momento de ver todo eso por lo que se está sufriendo en la parte sociopolítica acá en Estados Unidos entonces son productos globales las películas es cierto pero él es un actor que está en Estados Unidos que sabe exactamente lo que está pasando con el grado de retórica xenofóbica como nunca hemos tenido con un presidente que llegó al poder diciendo todos los mexicanos inmigrantes una manga de asesinos delincuentes y todo eso entonces cuando veo películas como en su momento fue la segunda película de Sicario vean mi crítica de Sicario 2 lo que fue la película de Pepper Min con Jennifer Garner me parece que son películas que de alguna manera de una manera innecesaria están tirando como un cóctel molotov en el panorama cultural en este momento tan sensible que se está viviendo con tantos crímenes de odio con tanta discriminación y todo eso entonces me gustaría si en vez de Rambo fuera machete no no porque estoy harto del tema de ver cosas en relación con los narcotráficos hechas en Hollywood y lo criticaba también en esta película de Chicano donde un C.P.R. supuestamente vigilante latino que también se enfrenta a gente de los carteles que viene a invadir Estados Unidos y todo eso hay que ignorar todo lo terrible que pasa en México y en otros países con relación al narcotráfico por supuesto que no hay que ignorarlo pero me parece que en el momento que estamos lo mejor es tomar eso y hacer algo que invite a la información a la reflexión a entender por qué está pasando a no solamente explotar y sacarle jugo por valor de entretenimiento por ejemplo no tengo ningún problema con la primera película de Sicario porque siendo la primera película de Sicario sí quería hacer algo con eso entonces alguien dirá Néstor pero si nos ponemos tan sensibles no hay villanos ¿quiénes serían los villanos? por ejemplo en la película de Rambo hoy por hoy en el mundo podés tener no hay ningún problema oligarcas rusos jeques árabes extremistas de ISIS podés tener Norcorea podés tener grupos de supremacía étnica podés tener megacorporaciones podés tener regímenes totalitarios por lo menos en la primera película de Expendable inventaron un país latinoamericano una isla Vinela Vilena Vinela ni más creo que ellos le cambiaban el nombre dos por tres y no sabían dónde estaba en un momento alguien decía está en el Caribe después te decía no está en Centroamérica no está en Sudamérica nadie sabía dónde estaba esa isla entonces de nuevo si tú tienes ganas de ver esta película y estás emocionado por este trailer y no puedes esperar a ver este trailer no hay ningún problema bien por ti malero por ti te invito a ponerte de mi lado como alguien que vive acá y como ha visto con mis propios ojos ver como el ambiente está muy callado realmente los índices lo dicen los crímenes de odio un montón de cosas que están pasando nefastas nefastas y terribles que se están diciendo alrededor de todos los latinos y alguien dirá Néstor pero esto Rambo no va a matar gente latina buena va a matar gente latina mala sí perfecto pero estás dando una cosa de catarsis una cosa de catarsis cuando ves a alguien matar a otra gente que está hablando español que está escuchando nuestra música que se ve como nosotros entonces gran parte del buena parte del público estadounidense que va a dar la película realmente nos ve a todos como igual nos ve a todos igual y ve a un héroe como Rambo y esta cosa catártica de sí matalos a todos estos delincuentes que es la retórica que se escucha acá todos los días en los grandes medios de comunicación como Fox News por ejemplo entonces más allá de que este proyecto haya empezado hace muchos años atrás que se haya cocinado todo esto en los últimos dos años que es en el cual ha surgido esta administración nefasta y antidemocrática que estamos sufriendo realmente del punto de vista de Estalón yo como fan lo cuestiono me parece algo cuestionable y yo sé que muchos me van a criticar y me van a decir Néstor sos un progre que ya ni sé qué significa progre porque están torsionando una palabra ok me van a acusar de un montón de cosas y de social justice war no sé qué no sé cuánto no sé cuánto yo tengo mi postura y yo tengo que decir lo que me parece a mí desde mi punto de vista otra gente que tiene otra experiencia de vida y que está en otro lugar le afectará de una manera diferente y eso me parece perfecto yo personalmente realmente me parece que esta película se pudo haber esperado un par de años más para haberse hecho y haber salido y no hubiese habido ningún problema no hubiese habido ningún problema ¿qué opinan ustedes alrededor de todo esto? los invito a dejar su opinión siguen y siguen y siguen hasta el próximo tema ¡Suscríbete al canal!